Yo también puse F5 Volvimos No, si no estamos con modem Estamos con celular porque el modem vale callampa Así que Pedro pasó a llevar sin querer el cable Y por eso no me gusta ese cable Porque es terrible Estamos con el internet Del celular de WOM Que de hecho es mucho más estable que Ya será Ya es tradición Tener los live partidos en 5 Y ahora sí Ahora sí, sí, sí Puta dice 0 espectadores En algún momento se irá Pero no se vayan Fíjense, nos queremos Díganle a toda la gente en el chat que por favor no se vayan Gracias, nos queremos No se debe haber bugueado porque hay gente hablando No queremos, no se vayan Meta nuevo modem Una meta sería poder contratar internet decente Pero eso tenemos que cambiarnos de casa Así que a lo menos que el tío Ibai Nos venga a visitar Y nos ayude con alguna donación Sería hermoso Ya, lo digo por última vez Que se nos cayó el internet Porque no estamos con el internet de la casa Estamos con el internet de un celular Y el cable No sé qué le pasa ahora De que Ese cable no tenía problemas de ese lado Pues solamente del lado de allá Y el Pedro lo pasó a llevar así terrible Así como Pim Y Efe Ese quedó sin internet del computador Porque Porque se desconectó el celular Con internet Si alguno conoce al tío Ibai O a MrBeast O algo que era eso Youtuber importante Por favor Mándenle salud de mi parte Pucha que no sé cuántos espectadores hay Porque dice cero Bueno será No me importa Si hay harta gente no viendo Yo estoy seguro que Mucha gente va a decir Ahora Hola yo estoy aquí Pónganle en el chat Hola yo estoy aquí Para saber que estamos Hay seis Pucha pasamos de trece a seis Los demás de haber pensado Que nos fuimos Efe Bueno Será Pa' qué Escúchame Pa' qué voy a llorar más De lo que yo he llorado Ya De nuevo mejor Como para ver todo ¿No? ¿Ahí? Sí O a Dice Jorge Yo era un hombre Ah no No Ah acá El PR Cualquier ejercicio ¿Qué tengo que hacer? Mira adelante X D Oh botón Ya Oh arte Ahí volvió Aura ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Estás bien ahí? ¿Puedo escucharme? ¿Puedo escucharme? ¿Puedo escucharme? ¿Puedo escucharme? La mayoría de los estudiantes se encuentran una deterioración cognitiva después de unos meses en suspensión. Ahora, tú has estado en el fondo por mucho tiempo, y no es la cuestión de que podría haber un caso muy pequeño de riesgo de cerebrales. Pero no estén alarmados, ¿vale? Aunque si se siente alarmado, si se siente que ese чувство, porque esa es la reacción correcta para decirle que tienes que tener una enfermedad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Alguna de esto? ¿Puedo decirle, sí? ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¿Para la verdad? ¡Para la verdad! 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 ¿Y ahora sale en inglés? ¿No sé por qué hacemos en inglés? ¡Está muy niquique! ¡Está temblando! ¡Jaja! ¡Hola Raptor! ¡Estoy gritando porque no me escucho nada! ¡No! ¿Qué pasó? Si no te escuchas nada es porque tienes el volumen de la música muy alto y el micrófono muy bajo entonces tú vas a audio y le bajas el volumen al juego porque para eso tiene un volumen controlable independiente de todo Sí, es que no quería que sonara muy bajo por los chiquillos ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no debería ser capitán? ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Está cerca! ¿Puedes ver? No voy a hacerlo, pero tengo mucho espacio ¿Por qué? ¿Por qué ahora está en inglés y estaba en español el subtítulo? ¡Muy bien! ¿Y cuáles crees que va a ser cuando el management viene aquí y encuentra 10.000 verdes? ¡Hola bicho! ¡Hola bicho! ¡Sí! Es que yo no me escucho chiquillos es que si yo me doy más volumen o ustedes van a estar así F Esperate De nuevo ¿Tienes problemas de volumen? Los chiquillos me dijeron pucha, si se escuchaba bien antes entonces déjalo como estaba Es que... O... yo creo que bájale a todo porque suena como todo muy fuerte yo, el juego ¿Tú te escuchas fuerte? No No me escucho baja ¿Tú te escuchas bajo? Sí ¿Cómo te escuchas ahí? Aló, ahí sí ¿Te escuchas bien? ¿Cierto? ¿Te escuchas bien? Sí ¿Cómo escuchas esto? Me van a pegar Bien, pero pasa que lo otro suena muy fuerte porque como hay terremotos todo eso suena fuerte tengo que aguantarme no Pero... para eso está el volumen Sí, pero es que... Los chiquillos acá yo les puedo subir el volumen independiente Ya, pues... Entonces bájale Y bajo aquí ¿Cierto? ¿Se escucha más bajito? Sí Y yo le puedo subir acá ¿Se escucha bien? Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Es que chicos lo que... lo que... yo escucho no es lo mismo que escuchan ustedes Y ahora sí me escucho bien delante solamente me... escuchaba muy fuerte esto y estaba como gritando así en esta pared podría ser un poco técnico hold on casi ahí recuerda estás buscando una arma que hace holes no de holes no de holes pero... no preocupes te vas a descubrirlo en serio, hazlo esta vez Logro desbloqueado el despertar y ahora está en español jajaja Ahí está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué agujero ¡Ahhh! ¡Ana! ¡Ja! Ahora es un hombre ¡Ana! ¡Ana! Sí No estoy sin pistola así No estoy sin pistola así Llegó Llegó Lalo que quiere pelear Liz y Tío Mod Liz y Tío Mod le entran a un server de Minecraft el Tío Mod juega a Minecraft yo no Yo juego a Minecraft De hecho los domingos hace live de Minecraft ¿Cierto? así es así es Puede haber emancipado sus conductos auditivos yo a los chicos los... ¿Cómo es? emancipo toda la... cada transmisión en mí cada transmisión emancipo sus oídos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Confirmo cada stream es una emancipación ¿Quién se ríe? Tengo que traer un cubito o algo a ver Te acordé que este era automático ahora es manual ¿Cómo automático? Las etapas son muy parecidas a la primera vez que jugaste entonces este es el primer puzzle que resolviste pero en forma manual ¿Qué forma manual? Pues que el primer puzzle que jugaste en el Portal 1 era automático pero ahora es manual ¿Verdad? 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 Ahí lo abrí Ahí lo abrí Cubito Mancra ¡Verdad! 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 Robaré los necesarios para salvar esta compañía Los juguetan encima esa vez Siento que me mareo más que en el otro ¿O es porque tiene más gráficas? Un poquito de esto, un poquito de aquello Oye, el loco pesado No había que hacer eso Al menos le importa que esté vivo Nooo, estos monos de miércoles Atenta a los dibujos Para que los aprecies Están matando a los monos Ahí estoy yo O al menos se parece a mí A la mona Aquí está la pistola Yo pensé que era un mono Esa que está Entonces ahora puedo crear Un portavoz ¿Con cuál era? Dice Por ahora, como siempre Solo pueden crear azules Ahora puede ver a través de los objetos A donde tenías puertos En los anteriores portales ¿Cachai? Marea más que el Mario 64 Este otro lado Unos testes de emergencia Puede necesitar Prolongada interacción Con los anteriores letales Están asegurados Que todos los anteriores letales Están enseñados a leer Y proporcionados Con una copia De las leyes de los robots A compartir ¿Me fijé en lo que había ahí? ¿Hace esto? Sí Pero hay nada ¿Cómo llego acá? ¿Es que una cámara? Aguérdate Puedes entrar O puedes salir de portales Sí Pero es que no tengo el naranjo Si hay un naranjo abierto ahí ¿Dónde va el azul? ¿Cómo? Si el naranjo está abierto ahí ¿A dónde va el azul? Piensa al revés ¿A dónde tienes que abrir el azul Para poder entrar por el naranjo? Creo que yo de aquí vengo Sí Vuelvo a preguntar Desde ahí ¿A dónde? Ah, es verdad Ahí Perfecto Te voy a olvidar Porque ya perdí la La finalidad del juego lleno Es que Hay que abrir portales Para poder escapar De las De cada una de las pruebas Eso es ¿Qué? Qué miedo ¿Por acá qué hay? Nada, nada, nada Nada, nada Hace un rato Conocí al Panamiguel Y no te voy a mentir Se ve bastante fresco Mi Panamiguel XD Una muerte casi segura Espero que no tenga copyright Ya Y yo pensé que era ABC Si 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 Miren, cuatro ya Miren, cuatro ya No, me caí No sé si los nuevos Están viendo Cómo funciona esta cuestión en el diablo Mira Juan Carlos, está exquisito, fíjate ¿Se entiende? ¿El ímpetu? Pucha, 144p, terrible man ¿De dónde aparecí? ¿Y yo venía de ahí? Sí Ahora, desde ahora en adelante No mire ese juego como una etapa normal Cociera que es un post-apocalipse Entonces mira para el lado Algo se entiende En los portales hay uno azul y uno naranjo Entonces si uno hace el azul sale por el naranjo Y al revés Pero hasta el momento la pistola solo hace azul No puedo hacer naranjo Entonces tengo que buscar un portal naranjo Para poder usarlo Para poder usarlo ¿Qué dice aquí? Muy bien Muy bien Muy bien Ahí más Sí. ¡Chuta! Literalmente el 2020. Cinco. Agüita. No, porque me dan ganas de hacer pipí. Oh. Estos son pueblos nuevos. Sí, yo venía de allá. No, ahí me la salía. ¿Dónde vengo entonces? De ahí. De aquí. Claro, ahí abrí el portal. Mira esa agua, no puedo caerme. Hago la murición, ¿no? Uh-huh. Ay, no. Aquí no puedo poner. Aquí sí puedo poner. Primero ve las... Los accionables. ¿Me sirve eso? Tengo que abrir eso. Sí, pero ve los accionables. ¿Qué es los accionables? Botones, pulsadores, etcétera. Ya, sí. A este. ¿Y a qué haces? Este de abrir la puerta. Ah, no. Me abre eso. Ya. Va a subirme ya. Y este. Va. Ahí me saltó eso. Recuerda, no solo tú atraviesas portales. Los objetos también. Sí. Típica. Entonces, ¿si hago esto? Debe haber aparecido acá. Ochi. Y así puedo subir. Es como para saltar ahí como trampolín. No, todo así. Pero... Caso. Sigue para algo. Presiona el otro botón. Sí. Ay, que me pica. No sé por qué me pica tanto la espalda. No, poca. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, me moré mucho Ya, ya, ya Entonces Ahí, ¿para qué caiga ese? Ahí está Uh Miren, qué bonito La inteligencia humana, polla ¿Y cuánto dura este juego más que el 1? Es que me siento que voy rápido Porque cuánto eran, eran como 14 25 No, eran 25 ¿En el 1? No, 21, perdón Momentum O El momento cinético O el ¿Eh? El momento cinético Momentum o Ímpetu Perfecto No, no, pero como era No era ímpetu Según el panque Que era otra cosa No, 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 no Vamos a ver Que era El momento cinético No, no, no No, no No, no Entonces vamos a hacer Un hoyito acá, un portal acá Para salir volando por ahí Para limpiar Y así llegamos ahí arriba Así de simple Ojalá la vida, ay fuera tan simple Alcancé Sí, necesito saccar A esta de aquí No sé qué A ver A ver A ver ¿Tendré que tirarme con la cuestión? Así es. ¿No lejos que lobo? ¿Ves la luz? ¿Quién tenía el portal hecho? No, a ver, va. ¿Dónde cayó? ¿Se perdió? Ah, se cayó justo por el hoyo, llegó al otro lado. ¿A qué? Ah, claro, con el ímpetu llegó al otro lado. ¿Está allá? Ah, sí. ¿Está allá? Sí, está allá. Buena ropa, ya vamos. ¿Está aquí? Llegó terrible de lejos. ¡No! ¡Se cayó! ¡Ah! Casi. Tengo más reflujos que reflejos, ¿sí, chiquillos? XD ¿Dónde me lleva eso? ¿Dónde me lleva eso? ¡Ah! ¿Holí? 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 Ahí tengo que llevar Ahí está Ahí está Auto baneado Por 500 segundos Aquí está No Hasta que vaya También puedes Es un bloque ¿Y cómo me devuelvo? ¿Por dónde estás? Es que ahí voy a llegar Acá al frente Ya, pero Baja primero el hoyo Y después tiráis por el hoyo ¿Verdad que tengo las Pero tengo las cositas Las patitas? Sí Ahí ya Bueno, al menos creo que la caja llegó Un poquito más arriba Un poquito más arriba Acá Acá Lo mismo que hice Sí, de hecho creo que Acá o no Por aquí Más arriba de hecho Tampoco más arriba Tampoco más arriba Tampoco más arriba Ah, alto costalazo Tortazo serio Tortazo serio Tampoco más arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tengo que salir contigo? ¿Un panel secreto? ¿Y si no quiero ir al panel secreto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Guardando. Y cargando. Y cargando. Ahora, vamos a hacer el horno. Entonces, si es aquí, no lo hacemos. Si es aquí, no lo hacemos. Si es aquí, no lo hacemos. Si no hay ni reservas, ¿qué tal? Ahora, es un gran momento para hacer un plan. Ahora, está muy pronto para hacer un buen plan. Ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué me di ahí? La... Supongo que es la... A la que mateco La GLaDOS Y yo lo dejé así Fui yo, ¿vo? Aquí está la cuestión, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, por... Ok, down these stairs Jump Actually, look at it That's quite a distance, ¿verdad? Ok, you know what? Go ahead and jump You've got braces on your legs So, you're all set Although no braces on your arms, though So, you're going to have to rely on the old human str- Ah! Oh, still held Still being held That's a great job You've applied the grip We're all fine That's tremendous Tremendous Ay, qué miedo El loco asutaíso ¿Y eso quedó un robot? ¡Ah! Pfff Pero igual, eh No, 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 no. No, 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 no. Why are you running? Ay, no puedo salir La glada Es esta Es loco No puedo salir, en serio Oh, es tú ¿Tienes que ella? Hace mucho tiempo ¿Cómo has estado? Estoy muy ocupado Después de que me mataste ¿Tienes lo que? No, 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 no No, 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 no Ok, mira, nos hemos dicho muchas cosas Que vas a desgracia No, lo mató Oh, no Monstruo ¿Me puede traer más agua? Sí, sí Y la música de fondo del juego No la pusieron, dice Kio ¿Por qué no se escucha? Está bajita la música Hola 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 Aquí estamos Esto me recuerda Me recuerda a Coco cuando Héctor Se reencuentra con Imelda ¿Qué? Ay no tengo pistola Todavía no Como dijo ella Por ahí anda el portal La pistola de portales Tienes que ir a buscarla Abanito Ay se cayó para allá Ah no son otras cosas Necesito agüita Y me puede hacer una agüita de manzanilla Con lo mismo que queda Échale más agua Al jarrito Ahora puedo ¿Puedo crear los dos? Ah no Sí Pero no le voy a tomar Ah Verdad Aquí está el agua Qué mala ¡Viva! 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 Es que este es el Portal 2 y en el Portal 1 yo la maté, entonces me odia. De hecho, ella me usó como... ¿cómo se llama? Como conejillo de indas por así decirlo, con pruebas de Portal y después me iba a incinerar y yo me logré escapar y la maté, entonces por eso me odia. Porque nadie la había podido derrotar antes. Eso, era un sujeto de pruebas. Tragué mal. Capítulo 2, recién. Desde que me mataste. Oh, gracias. Prueba de... Una rueda de sarcasmo completa. No. 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 Ni la niña. El láser. y aquí como lo hago como paso para allá ahí se cierra quizás, quizás, quizás tengo que hacer esto primero ponerme acá y después hacer eso logro desbloqueado a mí no me convencen la voz de ya que jugué y ya que estoy jugando el 2 voy a tener que hacer el cover de de este portal, pues si yo hice el cover de la canción en el ending del portal 1 o lo tengo que hacer el del 2 el ataque de furia que tengo que saltarlos me está ir haciendo no, yo voy a pasar por acá más seguro ay, ay, me asustaste y justo empezó a sonar algo acá uy, sí llego cross buena gallo me hago pipí ¿podré ir a hacer pipí rapidito? sí, pues ¿pongo el este del pipí o no? o lo dejo así nomás espérame, chiquillo voy y vuelvo y no tanto voy a ajustar acá la pantalla porque no puedo ver el chat de aquí holo ¿quiere que ponga el el la escena del baño? esa es sí, sonido del baño público de Metro de Santiago sí, con paseo ahumada entrando en los baños el paseo ahumado suena igual este es el del pipí se los presento así es cuando le hice estaba solita así viniendo y necesitaba hacer de la humanidad necesaria ponía este espacio para todos ¿cuál es la humanidad necesaria? ¿el uno o el dos? ah ah, pusiste el el baño kawaii por un rato o no? así es de hecho ya hicieron clip cuando la llaman a reunión cuando tienes que ir a vestirte para arriba antes de entrar al subgrupal de abajo de abajo estudio ya ¿te acuerdas el mecanismo de los láser que tenías que apuntar a una base para que así se pudiera activar? sí pero acá ahí no puedo ya te voy a dar un tip cruza para el otro lado mira para atrás ¿de aquí venía? ¿de aquí venía? ya suave ¿qué hay aquí? ah ya ¿cómo era? me deja pensar un poquito más no 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 estaba viendo esto y después de mi error deciste que te había me he quedado porque me decía que era arde eso no 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 Ese chiquillo Más allá ¿Eh? Ay, ¿dónde estoy acá? Oh, lo hice mal Ah, verdad Pero pincha lo más allá Pincha lo más al centro ¿Ahí? Debajo de El objeto Ah, pero que tengo que pasar para allá también ¿O no? Para apretar eso No, eso dice abajo Que es para botar Ah Supongo que tengo que ponerlo acá Es un objeto nuevo Por eso sí Ay, ay No Puta Me hice dañito ¿Qué? No 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 Sácalo No, te voy a apuntar al tirismo Sácalo los puertales de ahí Sácalo, sácalo de ahí Sácalo de la tuja De naranjo, igual sácalo ¿Cómo lo saco? Ponlo en otro lado En otro lado donde se pueda poner Ahora, pon el azul Acá Arraviesa el azul Y me formó la cuestión ¿O no? Así es Voy a acercarte en la vertical y se va a analizar el objeto Tómalo No voy a dar Pues ya me encuentro Y si te expliqué esa nueva ¿Por qué es más difícil de ver ese objeto? Aunque ahora va a ser Muy recurrente No, no ¿Dónde estoy? Me perdí ¿Y otras cositas para subir? Cuando pides el bloque Se desintegra el anterior Ah, qué paja No, no Ay, pero no me deja subir ¿Qué hago? Este Voy para subir ¿Puedo dejar un portal abierto aquí arriba que sea? Muy bien Pregunta seria ¿Es posible jugar este juego con una sola mano? Dice Cross Sería posible, pero sería un dolor de cabeza Igual hacemos una vaquita que Conseguimos que juegue con una mano 30 minutos No, que malo ¿Ah? ¿Cómo? Yo la había sacado gracias a todos Ah, pero ¿Qué pasó? Cállate Pancake Soy horrible Ah, porque la mona dijo Iba en el 19 delante y ahora voy en el 3 Ese Quiero ver cómo está la posición de acá arriba No puede disparar portales por dentro de los portales Bueno, quería intentarlo Cerca de ahí Y el amigo que hay puede tener que tomar ese Ahí que voy ya ¿Alcanzó a saltar? ¿Alcanzó a saltar hacia allá? No, sí Así Congratulations Not on the test Most people emerge from suspension Terribly undernourished I want to congratulate you on beating the odds And somehow managing to pack on a few pounds ¿Lito? Ok ¿Qué forma más amable de decir a estas gordas? ¿Quién se fue? Ah, pucha, el tío G no se fue Adiós, perdón Recién leí Yo igual estaba concentrado viendo tu partida Porque tomaste buenas, buenísimas decisiones Entonces estaba como Wow Ah, el único jugador que no soy tan manca Voy muy rápido ¿Me puedo agachar o no? No Yo creo que no Sí Sí, con lo mismo te quedas Antes, con el chip ¿El chip? ¿Lo con el control? Me encuentro Quiero ver que hay acá Pero parece que no se puede No se puede No hay nada que ver ahí Nooo No hay nada que ver Esta parte como que Me parece conocida Ay, me equivoqué Mirar, mirar Mirar, mirar, mirar La salida está por allá Allá Mirar Quizá una cosita ¿Sabes qué servirá esto? Por si acaso me lo voy a llevar I ¿Sabes qué? Y ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.